Mucha señal Hoy si nos tocó manejar en un mero cerro De verdad que aquí ahorita me recuerda a mí Como que vinieramos bajando del Espino o de allá de Jucuarán Sí, comieron los budes a pitar cuando se acercan así las curvas Imagínate para el tiempo la nieve aquí ¡Uy! ¡Uy! Dos muertos han habido ahí, dos cruces Jucuar de salir con fusil ahí en un M16 Aquí vamos bajando los cerros de Akin ¿Cómo se llama aquí? Ya bajamos del cerro ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Uy! Aquí ni señalas Después voy a tocar subir el video Miren qué bonito aquí De verdad que aquí se parece a lo Las calles esas de West Virginia Pero no es por la que te va por el freeway Sino que por el otro Y seguimos aquí Bien bonitas las calles que están aquí Pura piedra Esta gente vive mejor que las de la ciudad ¡Uy! Ya vamos a embajar Santísimo Dios Todos los integrantes de la habitación que vieron Le damos gracias a Dios Permitiendo hacer una segunda grabación Y listo Y listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!